Hay muchas obras que ya se han realizado, el asfaltado por ejemplo, en toda la calle que estaban necesitando, Avenida Bernardino Caballero, Mariscal Estigarría, Avenida Brasil, Avenida Guaraní, en el Área 5 también que es la parte céntrica. Esa es la parte del asfalto y también hacemos mucho empedrado por todos los lados, por todos los barrios, el barrio Fray Luis Golaño, estamos haciendo acá en Padre Damián, 24, Tres Fronteras, ahora se está haciendo en Santo Tomás, San Sebastián. También hicimos un puente que hace mucho que la gente esperaba allá en Santa Inés, que era intransistable pero ahora ya por lo menos tienen su puentecito bien lindo, le hicimos. Y ahora hay mucho trabajo, también estamos haciendo el paseo central en el paseo Guaraní, que es muy lindo, falta culminar el trabajo pero ya se puede por lo menos transitar, caminar encima. Y hay varios trabajos que se tienen que seguir haciendo. La Avenida Mondadeo, estamos nosotros mejorando, limpiando y hablando de limpieza, nosotros hicimos todo lo que podemos este año, tratamos de limpiar todas las plazas. Ahora está todito largo pero vamos a tratar de limpiar la Avenida Mondadeo, pintar por lo menos todas las plazas, las plazas de independencia que crecen mucho y tiran la gente basura que no podemos nosotros solos. Yo quiero apelarle a la gente de Presidente Franco que por favor se concientice para que no tiren basura, tiran perros muertos, caballos muertos y nosotros tenemos que limpiar. Y le pido a la gente, a la ciudadanía que por lo menos piense uno o dos veces, tres veces antes de tirar esas cosas o que nos llame a nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.